¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un enorme gusto y placer volverlos a saludar en una cápsula más de Irasum Vivida en 108 Costuras. En nuestra cápsula del día de hoy conoceremos más de Pedro Castellano Jr. con quien tuvimos una plática y nos comenta lo que ha sido su carrera dentro del béisbol desde su infancia. Tras haber recorrido estadios de la mano de su padre durante toda su infancia y corriendo sangre vehiculera por sus venas, Pedro Castellano Jr. regresa a los Diamantes Mexicanos en la edición 2021 de la Liga Internacional Mexicana. Castellano Jr. regresó jugando para la escuadra de los Diablos Rofos de México con quien acumuló al final de la temporada 1.448 que lo llevó a acreditarse como un campeón bateador de esa temporada. Actualmente se le ha visto también liderando en algunos departamentos como es el departamento de Strongin, el departamento de Carreras Producidas y el departamento de Home Runners o cuadrangulares, como lo queramos llamar. Castellano Jr. es un jugador polifacético o utility, como se le conoce en el mundo béisbolero, a quienes pueden jugar más de una posición. La temporada 2021 de la LIM nos tocó verlo cubriendo la mayor parte del equipo la tercera base. Actualmente esta temporada hemos podido verlo también desarrollarse dentro de las paradas cortas y la segunda base. En lo que fue el verano de 2022, Castellano Jr. tuvo actividad también con los marineros de Senada, con quienes salió campeón en la Liga Norte de México y también con los guerreros de Oaxaca, con quienes debutó en la Liga Mexicana de Béisbol. Ahora vamos a escuchar esa charla que tuvimos Larisa Valenzuela y yo con Pedro Castellano Jr. Hola, ¿qué tal amigos de Mi Vida en 108 Posturas? Yo soy Larisa Valenzuela y el día de hoy me encuentro con Pedro Castellano. Una plática muy amena y muy bonita para conocerlo mejor. Pedro, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, ¿qué tal? Muy bien, pues vamos a comenzar con las preguntas. ¿A los cuántos años empezaste a jugar béisbol? Bueno, desde que tengo memoria, aprendí en siendo como los 4 o 5 años, creo que mi papá me ha llevado a los estadios prácticamente. Toda mi vida he estado viendo con él a los estadios, así fue que me dio por el amor al deporte. ¿A qué edad ingresas a la Academia de los Diablos Jocos en México? Empecé a los 14 años en un curso del mes. Bueno, fui a dos cursos del mes, años seguidos, y ya después me invitaron a los cursos largos a mis 10 y 7 años. Oye, pues sabemos, tienes tres nacionalidades, ¿verdad? Eres venezolano, mexicano y obviamente americano, estadounidense. ¿En qué momento decides tú que quieres estudiar en Estados Unidos? Bueno, es que hubo un... Antes no se podía, yo como no había nacido aquí en México, no podía, bueno, eso me habían dicho, que no podía seguir avanzando lo que era mi carrera de béisbol aquí en México, ya que no contaba como mexicano, iba a contar como extranjero. Y pues la verdad yo no quise como perder mi tiempo, no quise estar aquí sin tener la oportunidad, y como tengo el privilegio de ser americano, pues dije voy a intentar en Estados Unidos, a poder buscar un futuro también allá en el béisbol de Estados Unidos, y al mismo tiempo pues poder estudiar y terminar mi carrera. Aparte de jugar en el béisbol colegial, ¿en qué otras ligas has jugado? He jugado a ligas independientes en Estados Unidos, y ya la verdad solo he estado, o sea, independientemente de lo que es profesional, pues colegial, independiente, y pues aquí en México. Oye, ¿qué tal es tu experiencia en la ligua independiente? Está muy padre, la verdad, sí, está muy, muy... O sea, era algo pues ya nuevo, ya uno ya como profesional, pues ya se tiene que tomar las cosas un poco más en serio. Digo, no era que no me las pongas en el colegio, ¿no? Pero ya es profesional, ya te pagan y ya, o sea, es tu trabajo. Sí, claro. La transición de lo que es el colegial a la profesional, sí, sí, fue un cambio drástico y me gustó. Sí, claro, y aparte pues tú ya también traías esa línea, esa escuela de Estados Unidos. Sí, es un cambio, pero suponemos que no te costó tanto trabajo como otras personas. Sí, no, porque la verdad lo que es las ligas en Estados Unidos, el colegio y todo, son ligas fuertes, la verdad, sí, son de muy buen nivel. Oye, ¿y cómo ha sido tu regreso al béisbol mexicano? Pues la verdad me gusta mucho porque pues a la final México siempre ha sido mi casa, ¿no? Siempre he estado aquí viviendo en México. Yo, a pesar de que estuve en Estados Unidos como seis años, siempre regresaba a México y pues la consiguieron a mi casa, ¿no? Entonces el hecho de que se me haya dado la oportunidad de estar aquí en la Liga Mexicana, ¿no? Que se dio la oportunidad de poder debutar el año pasado, pues es una cosa agradecida, ¿no? Agradecido con Dios y la verdad me gusta mucho poder estar aquí en México. ¿Qué posiciones fue? Ey, colegio, todo el béisbol, o sea, mis posiciones principales son tercero y segundo. Ajá, y es donde lo hemos visto justamente desarrollar. Secundarias pues viene haciendo shortstop, ahí también le hago el jale ahí en la primera base, y también tengo algo de experiencia en el outfit, lo que es el outfit. Ajá, ¿y en cuál te sientes más cómodo? Lo que... yo creo que tercero y segundo, porque era lo que me siento bien cómodo, sí. ¿Y eso por qué? No sé, es que siempre, cuando yo jugaba, pues siempre me ponían un juego en tercera, un juego en segunda, o sea, me la llevaba todo el tiempo uno y uno o otro, entonces no tengo como uno en específico, no me voy a invitar. Pero igual, donde te pongan a jugar, o sea, donde me pongan yo, así me dicen, si me dicen, ve a cachar, bueno, ahí es como le hago. Me toca pichar, ahí va a pichar también. No creo mucho. Oye, y pues a ver, ya un poquito hablando de manera personal, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿Cuáles son tus fotos fuera del bebé? Pues yo me gusta mucho, cuando estoy en vacaciones, la verdad, yo soy alguien, pues tranquilo, me gusta convivir mucho con mi familia, pues con mis amigos, pero siempre he sido como muy, pues ahora disciplinado, eso me han inculcado y, pues la verdad, lo que hago mis hobbies, vienen haciendo cosas, ir al gimnasio, entrenar, este, un poquito de videojuegos, pero no, más que nada, porque como puedo con mi hermanito, tiene 13 años, pues mientras tengo con él, pero pues, más que nada, pues salir con amigos, así tranquilo. Muy bien. Oye, ¿te gusta ir al cine? Sí, claro. ¿Cuáles son las películas que gustan? Las de Marvel. Y eso, a ver, cuéntanos, eso está interesante. Pues las de Marvel siempre me ha gustado desde chiquito, desde chiquito siempre las he seguido, pues sí, ahorita con las que salieron así de, pues las últimas, ¿no? De los Vengadores, así, que siempre me llamaron muchísimo la atención. ¿Y quién es tu superhéroe favorito? Capitán América. ¿Por qué? Pues por la manera como siempre le ha sido un líder. A pesar de, no sé, como que en mi ser más poderosa, pues siempre se destaca por ser, por seguridad. Te identificas con él, ¿verdad? Te identificas con él, es por eso. Y ya, por último, ¿cuál es tu postre favorito? Mi postre favorito. Es que yo soy muy chocolatero, entonces cualquier chocolate, la verdad, sea bienvenido, porque no tengo así algo en específico de chocolate en la gente. Pues ya saben, le pueden regalar chocolates en su cumpleaños, o cuando dé un complón, o cuando sea el MVP de los chocolates, de su cumpleaños con Pedro Castellano. Oye, ya por último, coméntale también a la gente tus redes sociales para quien interactúan con ti. Claro, este, Instagram es pedroseguionbajo24, Facebook tengo pedrocastellanobracho, y ya no tengo Twitter. Ah, muy bien, en un futuro, seguramente va a abrir Twitter. Próximamente. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, él es Pedro Castellano, ya lo estamos conociendo mejor. No se olviden de seguirlo en sus redes sociales y también de seguir el canal. Nos vemos en la próxima entrevista. Muchas gracias. Muchos se dan, le están preguntando por qué o cómo es que tienen tres nacionalidades. ¿De qué manera? Bueno, resulta ser que al ser hijos de padres venezolanos, tiene la nacionalidad venezolana. Luego, como nació en Estados Unidos, pues es estadounidense por nacimiento. Y desde que su papá jugó béisbol amiga mexicana, Pedro Castellano, el caballero de Barca Cemento, adquirieron la nacionalidad mexicana a su tiempo ya. Entonces, son mexicanos por eso. Así que, pues ya se imaginan quién es la inspiración más grande de Pedro Castellano. Y quién es su jugador favorito. Claro, obviamente, su papá. No me queda más que agradecer a la desavalecola. Gracias, amiga. Gracias, Pedro, por esta entrevista tan linda que nos viste. Muchas gracias por habernos regalado y ya deseamos la mejor de las suertes y todo el éxito del mundo. Me despido. Recuerden que pueden darle like al video, pueden activar la campanita y pueden suscribirse si es lo que quieren. Y lejos un enorme abrazo. en la cama va a haber turbulencia y pérdida a un corredor, cañonazo, tablazo alto, lanzo, la pelota se va, se va, y hasta luego Doña Blanca. Para esta masacre, otro cuadrangular más. El hombrón por parte de Pedro Castellano, segundo en el partido, se lleva por delante de Rigo Terrazas, también anota Andrés Moreno y la de él, Pedro Castellano. Aquí, lanzadento, una línea, calle, conera, la pelota pica, se extiende hasta la bala por el central, es un limpio doblete para Castellano. Anota. ¡Gracias!